De la ley de atracción que pensás, la ley de atracción amigos es realmente así, si no existe la ley de atracción explíquenme cómo carajo en un viaje de no sé cuántos kilómetros habrá acá a Madrid, no sé cuántos kilómetros hay desde Argentina a Madrid, 10.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros puede haber, bueno 14, 13k, un viaje de 15.000 kilómetros en una de las ciudades más grandes del mundo, justo en ese día, justo en ese momento, justo en esa fila, no hay una puta posibilidad, no hay una posibilidad y si había una en un millón, yo pensé todo el viaje en esa foto y el último día volviéndome a Argentina, la tuve, no hay nada, no hay nada con qué darle eso, ok, no hay nada con qué darle, es así, ustedes si desean algo, si lo desean muchísimo, yo estoy seguro de que la ley de atracción funciona, no tengo ninguna duda.